Salve, vamos a dar inicio por aquí A esta bonita fiesta Esta fiesta que se llama A medias de la noche Saludos para el compo marcial Formas del audio ¡Sé! A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero en este sueño Tan profundo es el amor Despierta Mamacita Ya no duerme más Despierta Despierta Es el sueño Sed doctor Tomaremos Copa en llena de rincón Pero en este sueño Tan profundo es el amor Música Música Despierta 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 Es el sueño De tu flor Música Tomaremos Copa llena de rincón Música Pero en este sueño Tan profundo es el amor Música 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 Sale 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 Vamos a enviar más música Por acá A los hijos del R A toda la raza A toda la plebada Por allá de Constancia Elegido los tastes Esto queda por nombre El caballero ¡Sé! ¡Sé! Música Como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Ahí le va con Palichu Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada debo Con mujer me entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Que además de ser sincero Demuestro ser caballero Música 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 Oh como hay gente envidiosa Que ven que uno hace dinero Buscan luego tu amistad Y resulta en traicionero Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la carecen Otros tienen menos suerte Y se van al agujero Música Música A toda la plebada por allá Los rumbos Saludos plebes Música Ya por nombre Concha del alma Y suena así plebes Música Mucha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Música Deja de tanto llorar Música El año que entra Prestando nos dio licencia Concha del alma Música Nos iremos a cazar Música Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alombrado el día Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alombrado el sol Y yo te digo Levántate Concepción Échame una escorredad Música Ya me voy Repal al amor Música 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 El año que entra Prestando nos dio licencia Concha del alma Música Nos iremos a cazar Música Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene alombrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción Échame una escorredad Música Música Esto queda por nombre Ojitos Ojitos provincianos Suena play Música Música Qué bonita está la tarde No se fría Música Música Para salirme a pasear Con la dueña de mi amor Música Música Cada que la voy a ver Es más grande Es más grande Es un penar Música Por culpa de mis quereres Me empiecen a regañar Música No te apures No te apures Mi ranchera Y tienes A la tristeza Música Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Música Música Me dirás a tus papas Que no te anden Que no te anden Retoñando Música Porque un día te vas conmigo Me van a quedar Música Ya tengo tu jagadito Cerca de la milpa grande Música También tengo una juntita Que es herencia de mi padre Música Que bonita mi ranchera Con sus ojos Provinciales Música Música Lástima que no me quiera Ninguno De sus Hermanos Música Música Solo vamos a continuar Este corredito Que traemos por acá Saludando al compa Compa Raúl Arriba la noria Mazatran viejo Y a por nombre El patrón Música Yo soy puro Sinaloense Música El dinero El dinero Me ha gustado Música Como he repartido kilos Siempre así me lo he rifado Gracias a mis compradores Música Música Mucho dinero Pero he ganado Música El miedo no lo conozco Música Me defiendo con honor Música Música Nunca he sido presumido Ni tampoco recargón El trabajo me ha costado Música A llegar a ser patrón Música Mis negocios los manejo Por cielo, mar y por tierra La cuestión es delicada No hago tratos con cualquiera Tiene que haber más dice Música Pa' llegar a la frontera Pa' llegar a la frontera Música Música Me gusta ser muy alegre Música Me nace del corazón Siempre he ganado la banda Y música Y música de acordeón Y cuando estoy más enterado Música Que me toquen el patrón Música Música Estado de Sinaloa Música 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 El puerto de Mazatlán Música La noria con pared Música Música Y la baja california Son toritos de verdad Donde quiera que me encuentre Música Nunca los voy a olvidar Música Amigos pongan cuidado Con lo que dice el mensaje Ponete bien su cerebro El que de verdad quiera entrarle Si lleguen a equivocarse Música Música La vida puede costarle Música 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 Jareboles De la barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regaló Con agua Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré Yo te enseñaré Como se Me acuerdan dos Te puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música 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 Por que me Me ves tomando Andando Por la fradera Lo que si Yo te aseguro Que te quiero De veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música De esas tres Que van pasando Cual te gusta Valedor Esa del Vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música 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 Vamos a enviar esta pieza Que lleva por nombre Amigosera Y C Música 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 Amigos de Música 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 Amigos de Música Que vas por ahí en mi pueblo Música 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 Que no sufra más por mí A mí yo sé Que verás a mi adorada Dile las cosas más bellas Pero no, no sufra más por mí No le digas que estoy triste Estoy triste y solitario Dile que la quiero mucho, mucho Que mi alma le diste a tu imagen Enfrontante veré A mí yo sé Que verás a mi adorada Llevaré un saludo a ella Pero no, ella no debe llorar No le digas que estoy triste Muy triste y solitario Dile que la quiero mucho, mucho Que mi alma le diste a tu imagen Enfrontante veré Dice, Carmelita Carmenita, encantadora Vengo a pedirte un favor Y si al gastar platicaré Donde no pierdas el dolor Donde no pierdas el dolor Cuando pedí a Carmelita No me la quisieron dar Si la llevaron en sus padres Al otro lado del mar Al otro lado del mar Cuando más triste me encuentro Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto mi amor pasar Si han visto mi amor pasar Las olas me contestaron Tu amor ya no volverá Ella se está ilusionado Con otro que quiere más Con otro que quiere más Ya están saliendo Ya están saliendo las nubes Como que quiere llover Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Cuando te empecé a querer Carmelita, encantadora Vengo a pedirte un favor Y si al gastar platicaré Donde no pierdas el dolor Donde no pierdas el dolor Cuando te empecé a querer Y si al gastar platicaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que andan hablando y quieren darme fama les voy a decir Se enfoca la prensa en uno que es notioso más que en una actriz Creen saberlo todo, nunca saben nada, hablaron mal de mí Siguen con la duda y no, no fue bola ni sabrán de mí Encendí la tele y puse las noticias en Univision Y me señalaban como el responsable y el operador Que eran unos kilos de ramas y que se capturó Ay, se equivocaron, esta no es mi chamba ni mi colección Rétele la cuenta, le lo que me anexan y le quitan dos O me meten cifras y cada de mis cruces en un triple gol Yo no muevo un dedo, menos por poquito ni la quemazón Nunca muevo hierba, solo muevo polvo y hasta de mayor ¡Arriba, Cuyabu y Tampón! ¡Claro solo, Pachayo Soto! Si están esperando a que les dé mi nombre, ni me lo sé yo Tampoco recuerdo si tengo madre, ya se me olvidó Pienso que una tía creo que fue la buena la que me parió Pero tuve pa' de gracias a mi viejo, yo soy lo que soy Que si tengo gusto, quiero que les diga, les voy a decir Yo no ocupo visa, menos pasaporte y viajo a esta pared Que ya por las vengas voy a las peleas, vieran que machín Tomando con whisky siempre he puesto fuerte cuando voy a hervir Les falta la pista y el máscoco a su imaginación Creo que soy astuto, claro que con el agua eso ya se quedó Sigo haciendo leña, sigo haciendo feria, soy buen proveedor Les llevo ventaja, camarón dormido, el pez se lo comió Sigo Ler Para toda la plebada de San Blas, viejones Llega por nombre, entre hierba, polvo y plomo Para toda la plebada de los Tastes Toda la gente el 2 de Abril El 9 de Diciembre también De ala, la raza de Phoenix, claro que sí ¡Sé! Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre en el peligro Tenía fama de vendido Su padre era un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó, delendo Río bravo, mentalo Y así llevó quien encargó Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Para el orgullo del viejo Pasó la prueba de fuego Muchas veces cruzó Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de pareja El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Su padre le contestó Fuiste el que me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo Ni nada Sacó una pistola Escuadra Y le disparó Su padre Pero se guardó Una bala Y en ella se disparará En presencia de su madre Hasta Phoenix Se hizo lo mejor De los corridos que traemos Los hijos del R Los dos amigos Ahí le va a patar La plebada de San Blas Macuyawi Creo que sí ¡SET! Esos eran los amigos Que venían de Mapimí Y por no venirse de Oquis Robaron Juan Aceved Arriba las chunas Como potro Ellos traigan Dos caballos Un oscuro Y un jovero El oscuro Traiban ropa En el jovero El dinero Traiban Traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para hacer cambios Los rieles Y hacer los cambios De vida Arriba Macochín Con papochín Con patito Los hijos de la reina ¡Viejas! Abilé Dice a José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Berbejilio Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Que roba drog Trenes grandes Y máquinas de vapor Válganme Válganme El santo Niñito Que aprendieron A poseer En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue No sé por Sus oraciones Que su madre Le rezaba O será Porque en verdad A José No le tocaba Risa Flavio Viejón Macoyawi Todo lo que sí Viejón Ya por nombre Ojitos Bonito No le tocaba No le tocaba Ojitos bonitos de dulce mirada Que tras sus pestañas parecen dormir Y cuando me miran parece que me hablan Por eso sé que una van muy dentro de mí Ojitos bonitos yo sé que mil cosas Secretas y hermosas guardadas están Las de sus ojitos en cada preciosa Que son como gotas, colores verdes de mar Con su parpadear Cualquiera se apasiona y se enrede en su mirar Con su color de mar El alma dentro de ellos bien quisiera navegar Arriba Tassoli, ¡hey! Poquitos bonitos que por lo grandote La luz de mis noches haría de ver Son dos luceritos bajados del cielo Para el rostro bello de aquella mujer Me gusta este mirar Que a ti en tus ojitos Que hasta el sueño se me va Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y me cierren al besar ¡Sé! 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 Que se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Me desmarcharé, te tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Aunque lloraré, me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que se va a perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie No te preocupes por mí No te preocupes por mí No te preocupes por mí No te preocupes por mí